Dicen que uno de los grandes placeres de la vida es comer, no lo niego, pero otro de los grandes placeres de la vida también es escuchar música y ahora que estamos en verano qué mejor que hacer una review y al mismo tiempo un unboxing de nuestro ue boom 2 imprescindible para divertirse con la música estás en la piscina en la montaña en la playa quiero que veas cómo funciona este fantástico altavoz con un diseño compacto elegante y sobre todo me encanta la forma en la que descubrimos cómo está guardado ven a descubrir conmigo cómo funciona ue boom 2 no solamente ue boom 2 es un aparato estéticamente elegante es que dentro de esta caja se esconde una auténtica bestia es una bestia musical que vas a poder compartir con todos tus amigos aquí a la derecha tenemos nuestro ue boom 2 pero a la izquierda antes de comenzar con esta review qué te parece si te desvelo lo que encuentras dentro de este compartimento todos los accesorios necesarios para poder conectarlo tanto usb como a través de la red eléctrica y justamente en esta parte de en este lateral izquierdo nos encontramos las opciones de emparejamiento como tienes que conectarlo a tu iphone o ipad yo te recomiendo también que utilices la aplicación web boom que la puedes descargar directamente y gratuitamente desde la app store vas a poder utilizar por ejemplo sus funciones de alarma vas a poder utilizar también el ecualizador que es muy interesante y otras funciones que vas a poder encontrarte como te digo en esta aplicación llamada web boom descarga gratuita para iphone y ipad a través de la app store vamos a descubrir que podemos encontrar dentro de ue boom 2 algunas de las partes más importantes y técnicas de nuestro web boom 2 es que tenemos una batería de litio que nos permite tener hasta 15 horas de autonomía un altavoz 360 que además nos permite escucharlo prácticamente en cualquier ángulo su sistema bluetooth nos permite también tener una longitud de 30 metros de distancia respecto a nuestro altavoz es sumergible como te decía antes hasta un metro y un máximo de 30 minutos por fuera además de su estética es bastante robusto y también bueno pues lo podemos transportar con facilidad en cualquier mochila o dentro de su fantástica caja y hasta aquí esta review y unboxing de este fantástico aparato web boom 2 no te va a faltar la música este verano así que aprovecha y hazte con uno en las tiendas catwin y en catwin.com hasta la próxima